La youtuber británica Marina Joyce, está cimbrada en la duda, la polémica, y el sufrimiento de sus seguidores, pero cual es el caso en especial, porque tanta polémica? Bueno, este video explicaremos que pasa con Marina, y con las teorías que rodean, a la joven youtubera. En estos dos días, la duda se sembró con comentarios de los seguidores de Marina, pero a estas dudas se anexaron las afirmaciones de blogueros, que afirmaban que Marina aparecía, con una mirada distraída, infeliz, e incluso con miedo. Algunas tomas de video de la youtuber, se pueden apreciar marcas, moretones, y incluso armas, como un rifle que aparece al lado de su cama. Estas pruebas, fueron el detonante para las especulaciones, y la creación del hashtag salven a Marina Joyce. El día 26 de julio la mayoría no durmió, pues Marina citó a sus seguidores a una fiesta a las 6.30 am, hora de Londres, algunos preocupados llamaron a la policía, y algunos fueron al encuentro, donde no pasó nada, ni siquiera Marina se presentó. Marina explicó en un tuit, que por razones de los hechos recientes, no pudo hacer el evento. La cosa ha llegado hasta el punto de que la policía, de Enfield, Reino Unido, ha ido a casa de la youtuber, agentes han visitado a la usuaria de YouTube Marina Joyce. Está a salvo y bien. Este tuit publicado la mañana del miércoles, que se compartió más de 5.000 veces, en las primeras 5 horas, pero no ha calmado a todos los seguidores de Joyce, que quieren más pruebas, además de cerciorarse de que la policía, no se ha limitado a llamar a la puerta, preguntar, e irse. La policía británica ha confirmado, que la visita se debió a toda esta preocupación ciudadana. En un video en vivo en You Know, las especulaciones se agudizaron más, no importando que Marina explicara infinidad de veces, que se encuentra bien, las expresiones de la youtuber volvieron a prender mecha. Incluso en un momento voltea atrás de la cámara, para cambiar su expresión, y agachar la mirada. En otra parte de su video, se ve como alguien se asoma al cuarto, lo cual no tiene nada de malo, pero como está la situación todo mundo lo ve sospechoso. Lo único explicable del caso de Marina Joyce, es que su canal duplicó sus suscriptores, en tan solo un día llegando al millón, y que todo lo demás son especulaciones. Ya que la policía de Londres investigó el caso, y no encontró nada. Marina Joyce un caso verdadero, o una trampa de la mercadotecnia, al final, cada quien tiene su opinión.